Entre sábanas blancas Volando como luna el pasaje Lo sabes, por ti esto que siento es de por vida Pensé que ya tú estabas convencida Y ahora andas buscando otra salida Entre sábanas blancas, vemos en chonapuras Un deserto de gato, una singla aventura Estrella todo el mar, pero ya no me hace ser Quédate conmigo Y quédate conmigo Y ahora que te vas Llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás Pero entiendo que tendrás que marcar Y ahora que te vas Recuerda que ya no te esperas Y aunque no vuelvas más Provejo olvidarme de ti Como olvidarme de ti Yo lo sé Yo lo sé Yo lo sé Yo lo sé Se te nota el querer y me estás hablando Y con tu mirada me estás sudorando Hablemos de amor, ven y dame un beso Se te nota el querer, tú estás por eso Se te nota, se te nota, se te nota, cici, se te nota Y con tu mirada, te nota, te nota, cici, se te nota E questa era la Key Project ¡Gracias!